La Prensa.mx Estamos al mediodía del jueves A unas horas de que posiblemente Se crezca más el río Ahora las personas que Que habían quedado De manera despreocupada En sus casas Ya están aquí Arriba del bordo Y pues Estas son las condiciones en las que están Aguantando La situación que están viviendo Es cierto a veces de repente Este Vienen personas como estas Que acuden con ayuda Pero Pero tal vez no sea suficiente Ellos Los que viven aquí Los que asentaron sus viviendas aquí En su rostro se muestra la desesperación De ver sus Pocas pertenencias Que se les lleva el agua Más bien Que se les lleva el río Ahora si les han venido a ayudar Si Gracias a Dios Si Mire Ah ya les trajeron despensas Ya nos dieron de comer anoche Y ahorita ya nos traen de comer Ahora si ¿Quién vino? Una señora Esa Ah ok Ah no Ellos no Están no vienen La mañana nos trajeron pan ¿Son del dip o qué? ¿De qué era? No es una señora Que nos anda ayudando Los coordinadores de CEDESOL pues también Ahora están Trabajando Coordinan La ayuda Y coordinan El desalojo De 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 las personas Que Que tienen que Porque no nada más Ahora son los patos La 10 de mayo O la 21 No Ahora tienen que Desalojar Varias colonias ¿Señor? 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 ¿Señor?